Yo cobro 87 por este comedor, de la cual, duplicando, bueno, hace a los 160, creo. Y nosotros en la carnicería, este comedor que tiene la matrícula de 309 y que come más, hemos debido nosotros en la carnicería 138 mil pesos en carne. Aún así, no sacando carne para hacer un gran manjar, de las cuales nosotros quisiéramos darle un poco mejor la comida, pero no se puede, tenemos muy limitado todo lo que nosotros tenemos. Tenemos que hacer alcanzar para que podamos volver a cobrar. Tiene que saber que está recaro la mercadería, tanto las verduras, tanto la carne, que se han duplicado. En cuestiones de verdura, no más, nosotros un tomate vale 180, 1800 pesos el cajón. Y nosotros por semana ocupamos dos en este comedor. Entonces, tiene que saber, por más pequeño que sea el comedor, hay un gasto que se ha duplicado y queremos que el aumento de la cuota alimentaria por niño. ¿Cuánto cobra? Nosotros estamos cobrando 13 pesos con 60, creo, por niño. Y queremos y sabemos que a nivel nacional están cobrando el cupo más, el monte es más grande. Pero queremos nosotros que nos aumente la cuota de cada niño que tenemos. Nunca hemos tenido una ayuda como correspondería, porque nosotros los merenderos hemos hecho la presentación y toda la parte administrativa, como tanto comedores y merenderos. No han sido reconocidos porque nos tenían que dar la mercadería mes por mes, nos han dado un par o si exageradamente hemos recibido tres veces. Y después, durante toda la pandemia, no hemos recibido nada. Entonces, nosotros el 3, que viene a ser el 3 de octubre, creo que cae un martes, vamos a tener una entrevista con la ministra. Y quisiéramos que nos resuelvan algunos de los problemas que tenemos. Vamos a ir con un petitorio para plantearle el tema de mercadería, el tema de los anafes, que queremos también por los comedores.